Doctor, se circula una noticia de una inyección que se llama Interferon-Dobel. ¿Qué tan cierto que esta puede controlar esta enfermedad? Bueno, dos cosas. El Interferon efectivamente se produce en diferentes lugares. El DQ es muy bueno, dicho sea de paso, pero eso es un medicamento, es una gama globulina, o sea, es un medicamento que te da defensa y te ayuda a levantar las defensas. O sea, son anticuerpos, pero obviamente ese medicamento no tiene anticuerpos contra este virus, tiene anticuerpos contra otras cosas, porque el anticuerpo lo que hacen es que te agarra vos, te saco la sangre, la centrifugo, saco el suero, identifico que vos tenés, por ejemplo, resistencia contra el sarampión. Entonces eso le puede servir para ponérselo a alguien, pero ese Interferon no tiene resistencia contra eso. Además, ¿qué otro argumento hay? ¿Qué país ustedes creen que compraría esa medicina si funcionara? El país más rico del mundo. O sea, Estados Unidos ya se hubiera acabado toda la medicina si eso funcionara. Por lo tanto, no, pues, o sea, puede contribuir posiblemente, pero no está totalmente demostrado. Aquí lo que tenemos claro es que lo que contamos es con nuestras manos para salvar nuestra vida y la de los demás lavándonos las manos con agua y jabón y estar distanciado a un metro de distancia, al mínimo, de una persona o brazo y medio. Nosotros hacemos fila por medio, desabrazo, entonces brazo y medio. Eso más o menos es el metro y es estándar para los que somos chiquitos y para los que somos grandes. Sí, el virus puede vivir horas y hasta nueve días. Obviamente en superficies metálicas, en madera o en plástico. Esto va a depender de la temperatura, ¿verdad? Si vos estás a donde del sol, se va a sacar más rápido. Si vos estás a un lugar donde no del sol, va a tardar más. Por eso una de las recomendaciones es que si usted escupe, escupa en el sol, por favor, no escupe en la sombra. Porque ahí puede dejar contaminado toda esa área. ¿Qué debemos hacer nosotros para esto? Agarrar cloro, buscar las instrucciones, hacer la dilución, que te explica ahí cómo puedes usar el cloro como desinfectante y echarlo en un trapo y limpiar toda esta superficie. Inclusive en los centros de trabajo, limpiar los agarraderos donde pasa más la gente. Pareciera que esta es una medida exagerada, pero cualquier medida de prevención nunca es exagerada. Doctor, ¿qué personas son las más vulnerables a este virus, a esta pandemia? Vulnerable significa que a uno le puede dar, ¿verdad? Somos todos vulnerables, no hay nadie, ninguna persona tiene resistencia a algo que no conoce. Mi cuerpo no puede tener resistencia, o sea, sacar anticuerpos contra algo que no conoce. Hasta ese momento mi cuerpo trata de identificar a ver lo que es porque no sabe. Y por eso es que el virus entra, se multiplica rápidamente y se te va a los pulmones y te afecta. Entonces nadie, nadie, nadie está protegido contra esta enfermedad. Ni niño ni adulto. Ahora, la confusión a veces viene con que te hablan sobre los mayores. Los mayores es porque las personas mayores de 60 años, los abuelitos y las abuelitas, ustedes saben que ya tienen enfermedades crónicas. Entonces una persona que tenga enfermedades en el corazón, que tenga diabetes, que tenga presión alta, que tenga problemas en los riñones o problemas en el hígado, ya es una persona que de por sí está debilitada y que si le entra este virus tiene mucho más riesgo de fallecer que otros. Si comparamos, por ejemplo, un niño fallecería, de cada 100 personas fallecería un niño, fallecerían 12 personas mayores de 60 años, entre 60 y 80, y fallecerían 18 personas en la edad de 80 años para arriba. Por eso tenemos que cuidar a los abuelitos, ¿verdad? Y en ese sentido, ¿quiénes son los que le llevan a los abuelitos las enfermedades? No son ellos mismos, ellos no salen prácticamente de la casa, somos nosotros. Por lo tanto, ustedes y ustedes y ustedes tienen que lavarse las manos con agua y jabón 40 segundos cuando lleguen a su casa o cuando lleguen a su trabajo para proteger a su familia. Y si hubiera alguien enfermo con gripe, que no sabemos si puede ser gripe coronavirus o no, tratar de mantenerla lo más alejado posible, tenerle sus propios cubiertos para que no se transmita. Si está con pañuelos limpiándose, con pañuelos desechables, métalo en una bolsa plástica. Si tiene cloro, limpia todo el área donde está esa... ¿Qué es lo que le llevan a los abuelitos?